los que hacemos este trabajo insistimos mucho sobre la cuestión de utilizar la energía de una manera positiva luminosa amorosa y para eso tenemos que tener un objetivo no un rumbo en la vida o sea tal cosa a mi vida le aporta felicidad bienestar ese es mi rumbo ese es mi camino bueno hay que poner la energía y ahora si uno traza un objetivo en la vida no por ejemplo desarrollar la misión en la vida de uno no hacer lo que sea que represente tu misión de vida y uno vive todos los días a lo largo del día distraído poco consciente y poniendo energía en situaciones conflictivas que a veces están solamente en tu pasado en tu mente todo eso nos va a drenar energía que sólo deberíamos poner en lo que nosotros queremos conseguir en la vida o hacia dónde nosotros queremos queremos llegarnos para realizarnos para tener una buena vida que tenga sentido constantemente va a haber pensamiento en la mente de manera automática y buena parte de ese pensamiento es un pensamiento muy conectado al ego es automático y nos vamos a aferrar y cada vez que nos aferramos estamos perdiendo energía la gente cuando me busca a mí suele preocuparse por la cuestión de estoy afectado por energías negativas rodrigo o estoy perdiendo energía no tengo fuerza no tengo voluntad para nada eso es muy común de escucharlo en mi trabajo pero la persona en vez de focalizar que hay un enemigo externo que le está provocando todo eso lo cual podría ser cierto no estoy diciendo que no le cuesta más ver internamente que está poniendo tiempo vida atención y energía a conflictos que sólo están en la mente y están muy relacionados con el ego como por ejemplo que dice la gente de mí que piensa la gente de mí que estará siendo tal o cual persona porque me pasó lo que me pasó hace 10 años 15 20 estamos completamente enredados en cuestiones de recuerdos cosas que nos contamos a nosotros mismos imágenes que nos provocan un dolor mental enorme no dentro de la red social veo que tal persona que me ha hecho daño es feliz y entonces empiezo todo el día no porque la persona es feliz en la injusticia en el mundo como puede ser posible y ahí yo estoy perdiendo energía porque no estoy consciente de dónde sí tengo que poner la energía y dónde no me conviene y por qué no lo puedo hacer porque alguno dirá sí mire lo que usted está diciendo suena fácil pero yo no lo puedo hacer es difícil sí entiendo porque yo tampoco lo pude hacer durante muchos años así que yo entiendo eso y porque falta más trabajo respecto de la conciencia de darse cuenta que la mente funciona de manera automática también te va a presentar imágenes ideas recuerdos te va a contar historias y depende de vos si te aferras o no si ahora aparece la imagen de una persona que me causó mucho daño yo tengo ahí que tomar una decisión si soy consciente y me río y digo bueno otra vez el pensamiento este que aparece para molestarme sigo mi camino suelto supongamos que me puedo auxiliar con alguna afirmación positiva yo soy amor infinito perdono a la persona la suelto sonrío y sigo mi camino sigo mi camino porque mi camino está en otro lado ahí tomé una decisión y yo tomo otra decisión otra senda digo uy me acordé ahora de la persona que me hizo daño y empiezo empiezo no como me hizo daño a mí pero cómo es posible que pasen estas cosas que a mí me haya hecho daño y empiezo a generar y a despertar un montón de emociones desagradables que están por algo esas emociones desagradables están para enseñarte que esa decisión que vos tomaste de aferrarte al pensamiento y hacerlo realidad y darle tu energía no te hace bien entonces hay personas que esto de aferrarse mentalmente a una situación de sufrimiento les pasa 20 veces por día durante seis meses entonces claro cuando quieren sanar y se empieza a trabajar rodrigo no puedo parar de pensar pero es que tiene paciencia porque la construcción de tu mente de tu nivel de conciencia es tu responsabilidad si no se pudo hacer antes en la vida de una manera quizá más fácil más amorosa más propicia bueno ahora va a haber que hacerlo de esta manera y nos va a costar porque si toda la vida nos aferramos al pensamiento como si fuera la verdad absoluta no pienso que mi ex en este momento está haciendo es esto lo otro y entonces yo estoy mal y sufro y me enojo y lo culpo y me culpo a mí mismo y culpo al universo y digo que tengo mal karma y pierdo horas energía tiempo y vida pero es que yo ya vengo pensando de esa manera y funcionando en la vida años y años y años entonces que alguien te diga que tienes que aprender a soltar volverte más consciente y no hacerte tanto problema que todos esos pensamientos son pensamiento y nada no es fácil pasar de la oscuridad a la luz o a ver las cosas de una manera luminosa eso eso es una cuestión gradual en donde uno va haciendo ese proceso no le presta tanta atención a todos esos pensamientos que aparecen simplemente los deja estar los deja estar simplemente lo dejo estar no quiero controlar todo el pensamiento de la mente a mí me a veces me causa un poco de risa saludable no cuando la gente dice quiero controlar todos los pensamientos de mi mente no no vas a poder porque no lo puede controlar nadie pero si vos podés porque bueno puede estar 24 horas controlando el pensamiento te vas a agotar porque ese fluir de pensamiento es automático no tiene prácticamente desgaste y si uno quiere estar vigilando la propia mente 24 horas no va a poder te vas a cansar hay que aprender más bien a estar consciente de que no son tan relevantes ni son tan reales es simplemente pensamiento no aferrarse inmediatamente a todo y eso es una práctica de purificación que lleva un tiempo ir aprendiéndola y que nos cuesta a todos los seres humanos porque hasta ahora yo no conocí ningún ser iluminado que no le que no le suceda al menos un poco de esto habrá algunos y seguramente habrá alguno pero la idea es ir limpiando nos internamente y funcionando de una manera muy consciente más consciente entonces esto de apegarse a los pensamientos y sufrir y además crear una realidad cargada a ese sufrimiento y de mi enojo y convocar rituales entidades para castigar a uno a otro sucede porque uno no es consciente uno cae en todo eso por ahí uno se puede dar cuenta de esto pero todavía no es consciente para hacer las cosas de otra manera pero por lo menos se dio cuenta que todo eso no le hace bien se entiende entonces esto es lo primero que quería comentar entonces para mí es muy importante dentro del mundo de la magia la espiritualidad miren que mi mamá era una bruja del tipo de brujo tradicional o sea ella este tipo de saber no lo tenía yo no lo aprendí de mi mamá porque porque eran otros tiempos había acceso a otro tipo de información en cambio el mundo ha cambiado entonces la gente tiene acceso a otras personas a otras formas de saber de visualizar las cosas de entender la magia de una manera distinta más luminosa es muy importante agregar la meditación como una herramienta diaria no por obligación simplemente voy a experimentar la meditación y te vas a dar cuenta que te apegas menos al pensamiento y el pensamiento no te controla tanto después habrá que hacer el proceso de cada uno bueno vamos a lo segundo que también está muy conectado a este tema eso sobre el final contestó algunas preguntas hay muchas realidades no es sólo la realidad lo que yo estoy viviendo en el momento no esto lo explico para la gente que está en algún proceso mágico sino que las cosas en el mundo pueden ser de infinitas formas distintas lo que pasa que según mi estado vibratorio yo voy a poder abrir una puerta o no voy a poder abrir esa puerta entonces como yo estoy vibrando yo proyecto eso si yo estoy viendo todo a través de los ojos de mi ego y me apego a todo el pensamiento tóxico y lo creo real y actúo en ese nivel de conciencia y pienso de energía y me enojo y tengo emociones negativas bueno yo voy a crear una realidad en ese estado vibratorio que esa realidad en ese estado vibratorio va a influenciar sobre mi mundo interno y generalmente va a ser que las cosas no cambien hasta que yo internamente no no junte un nivel de conciencia para decir quiero salir del problema entonces la magia es para salir de los problemas no es para perpetuarlo para perpetuar los problemas o para generar una dependencia del brujo diez años o un año es para resolver problemas entonces yo quiero que mi realidad sea de otra manera no porque es posible que como para mí hay infinidad de realidades paralelas que potencialmente se pueden expresar ahora bueno quiero que se abra una determinada puerta que yo creo que es más favorable para mí entonces yo tengo que cambiar porque estoy viendo todo a través de los ojos de mi ego de mi enojo de mi herida para ser crea un creador más luminoso uno mismo tiene que limpiar se tiene que vibrar un poquito más alto y ahora si es si yo hago todo eso y esa realidad no es como quiero yo y es de otra manera que lo acepto lo acepto porque es lo que el universo te está respondiendo te está diciendo es esta la situación vos podés vibrar súper alto ser un ser luminoso todo lo que vos quieras pero el universo te dice la realidad es esta entonces más te valdría habiendo hecho todo lo que lo que vos haces no por estar mejor sea lo que sea que hagas aceptar la realidad y decir bueno ok la realidad es esta lo tengo que aceptar si me gusta la realidad está en sintonía con mi deseo y yo vengo trabajando internamente fantástico nos va a parecer más agradable más positivo todo aunque no necesariamente es así si yo vengo trabajando internamente y vengo haciendo un trabajo muy fuerte muy profundo pase lo que pase en la realidad lo voy a aceptar y voy a estar bien porque entiendo que es el universo el que se está manifestando y todo lo que se manifiesta también es para el bien mayor de todos los seres humanos aunque no se comprenda inmediatamente pero tampoco sucede mucho que la persona hace un trabajo tan profundo que acepta todo lo que es pero aceptar todo lo que es es aceptar en todo caso los planes del universo uno puede poner la mejor disposición la mejor vibración pero uno no controla todo no controla los miles de millones de variables no las controla todas entonces si la realidad es algo que no me gusta pero yo tengo un trabajo interior bueno voy a sobrellevar la situación de una manera luminosa amorosa voy a intentar entender para qué me pasa qué me pasa voy a avanzar y con esa actitud voy a crear una realidad también más amorosa más luminosa pero no puedo tener el control de todo porque porque por ejemplo si alguien no me ama no me ama punto entonces que yo sea un ser luminoso me lleva a aceptar alguien no me ama me tengo que amar sigo mi camino voy a encontrar el amor en otro lado pero si yo digo estoy haciendo un trabajo interior acepto el mensaje del universo el mensaje es que alguien no me ama entonces está todo mal no no está todo mal está todo como tiene que estar y si la persona vuelve y te ama y te va bien perfecto se da todo como se tiene que dar uno tiene que hacer lo mejor posible pero uno no puede controlar todo aunque hay infinitas posibilidades de cosas que ocurran uno va a tener la tendencia a abrir puertas más luminosas si uno está más luminoso aceptando lo que es sin tanta resistencia porque yo no conozco nadie nadie en 50 años de vida que todos los días hayan sido de su vida de acuerdo a su deseo eso no existe eso tampoco es lo natural la vida va a tener momentos difíciles momentos luminosos momentos oscuros regulares momentos de abundancia momento de heridas internas de carencia y sobre esa experiencia nosotros tenemos que volvernos cada vez más luminoso y todo lo que pasa pasa por un bien mayor por un algo que a veces no podemos captar o entender en el momento presente entonces ese es mi punto de vista sí sé que difícil entenderlo y yo trabajo con personas que digamos en todos los niveles hay personas que dicen si tal persona no vuelve a mi vida me muero mi vida no tiene sentido rodrigo bueno ahí hay que trabajar la sanación muchísimo la sanación la limpieza la aceptación de la realidad porque sea que esa persona vuelva o no tú no me podés decir si vos te amas te repetas vibras donde tenés que vibrar bueno me podés decir mi vida entonces no vale nada lo que está mostrando la realidad es que pasa lo que tiene que pasar para que vos te des cuenta que lo que está diciendo es una estupidez y que tenés que madurar porque tu vida no puede ser nada porque alguien dice yo te amo o tu vida no puede ser todo simplemente porque alguien te dice te amo y vuelve o sea hay que enfocar un poco en uno también cuando uno se obsesiona todo el día que esto sucede mucho en este trabajo no con algo suele y la obsesión dura todo el día y semanas y meses suele presentarse una realidad completamente opuesta porque y porque digamos se busca un equilibrio se genera generalmente un equilibrio donde yo pienso obsesivamente en algo mañana tarde y noche mañana tarde y noche en la noche también sueño con eso y me despierto y pienso y pienso y anhelo y deseo y la realidad me dice no y me dice no porque es una forma de encontrar equilibrio de encontrar equilibrio y de ponerme yo mismo a bajar el nivel de intensidad en todo caso para ver si se genera otro tipo de realidad pero si yo estoy pensando obsesivamente en vez de generar yo buena vibración lo que estoy haciendo es funcionar en el nivel de la obsesión todo el día pensando en algo todos los días buscando señales mañana tarde y noche todos los días queriendo y anhelando y deseando quiero estar con esta persona quiero esto quiero lo otro si está todo al revés a tu alrededor hay que dejar de desear tanto y empezar a trabajar más en uno de manera consciente en el momento presente entonces ahí hay más probabilidad de que la realidad a tu alrededor cambie ahora si estamos obsesivamente como a veces le pasa a la gente no la gente dice si yo pienso en alguien o en algo de tanto pensarlo lo voy a traer no lo vas a alejar porque pensar obsesivamente en todo caso te hace vibrar en la carencia entonces la persona a veces dicen mire yo quiero atraer dinero prosperidad esto lo otro bien entonces todo el día déle pensar entonces vos no estás vibrando pensando pensando en lo que te falta en lo que te falta no estás vibrando en la abundancia está vibrando en la carencia porque todo el día estás con lo que te falta anhelando lo que no tenés en vez de vibrar en lo que vos ya sos en lo que tenés o en todo caso encontrar la abundancia interna entonces se alejan los resultados cuando la persona baja la intensidad se vuelve más consciente empieza a trabajar más en el día a día de una manera más positiva aparecen los resultados afuera o en todo caso el afuera se muestra más en más propicio más propicio pero el afuera no va a cambiar por desear y desear y desear y desear en realidad hay que desear menos y hacer más hacer más respecto de lo que tiene que ver con la conciencia con no estar todo el día enfocando en el deseo este es un tema complicado y no es un tema que capta mucho la atención de la gente de hecho en este momento en tiktok tenemos 11 personas yo llego a hacer un vídeo donde digo todos sus deseos los vamos a hacer realidad en 5 minutos entran 100 personas porque esa es la mentalidad de la gente cuando conecta con la magia y después se golpea con la realidad y empieza un proceso de aprendizaje entonces si el universo nos contesta así por algo nos contesta así y no lo por ahí no lo podemos captar ni tampoco nos ponemos a pensar tanto porque decimos y me convence es todo sí es todo como quiero yo lo voy a disfrutar fantástico pero si nos contesta no es no como puede ser que me conteste no algo está mal rodrigo no necesitamos dar vuelta a todos los planes del universo no quizás necesitamos aceptar una vez hecho todo y trabajar en el en uno mismo volverse más consciente más luminoso no está resistiendo tanto esto es lo mismo que las personas que dicen yo necesito combatir las malas vibraciones las energías negativas entonces si no te pone a combatir la energía negativa tu energía se está polarizando por ahí se va en combatir las energías positivas en vez de poner la energía en lo que dice lo que dije al principio en los proyectos cuál es tu proyecto de vida cuál es tu objetivo sea dónde va en la vida cuál es tu misión ahí tiene que estar la energía si si vos pones la energía en por ejemplo hacer alguna práctica espiritual que te haga más consciente más luminoso vos estás poniendo la energía en el lugar correcto más vos le va levantar tu energía menos menos o nada te va a afectar la mala vibración ahora si vos ponés tu energía en combatir la mala vibración tu energía la está poniendo ahí no la estás no la estás poniendo en un trabajo interior que estás poniendo en combatir te estás poniendo a la par de la persona que te quiere joder o que te quiere perjudicar o lo que sea o sea la energía no hay que ponerla en el combate si si no es posible hacer esto bueno dele para adelante hágalo de la manera que usted puede está todo bien estos son todos aprendizajes la energía que ponerla en tu proyecto qué es tu vida por dónde va por este camino bueno acá pongo la energía cuanto más luminoso estés vos más realizado estés vos más consciente estés vos menos te va a afectar la energía negativa y además más vos más vas a aceptar las cosas porque las cosas tienen un porqué lo que pasa que uno las quiere entender desde el ego porque la persona que me hirió es la persona más feliz y por qué vos llegas a esa conclusión porque ves tres fotos en una red social de la persona bailando en una pata feliz de la vida eso es una conclusión superficial sobre lo que es ser feliz de verdad o tener una plenitud en la vida y si así fuera más feliz que vos la persona quizá hizo las cosas de una manera más luminosa o quizás simplemente proyecta una imagen imagen de felicidad de plenitud que no tiene internamente la cuestión es que dónde vos estás poniendo tu energía en el conflicto en el combate en en no aceptar y dejar las cosas como son no importa si es feliz si no es feliz si es más o menos que vos eso es todo el ego soltá buena energía en tu camino y va a haber menos problemas porque la cantidad de consultas que hay simplemente porque alguien entra y ve una una foto en una red social de un ex o de o de una ex o de alguien que ha causado daño y parece feliz es increíble es increíble que ver una o dos fotos provoque una crisis en una persona y una crisis que se lleva uno o dos días pensando excesivamente en vez de enfocar la energía de uno donde tiene que estar en la vida que nosotros queremos lograr no en ver qué hace o qué no hace de tal o cual persona que hacemos nosotros que hacemos qué realidad creamos dentro de nuestras posibilidades entonces el desear y el obsesionarse con algo no te hace vibrar en ese nivel te hace vibrar en la carencia y generalmente afuera se se da una polaridad parecida a la de tu carencia o opuesta a lo que vos deseas entonces yo todo el día como esta gente que ustedes van a ver en los vídeos como ser millonario y tener mucho dinero con la ley de atracción están vibrando todo el día en la carencia no en la en la abundancia porque el que vibra en la abundancia se siente ya abundante no necesita dinero hace lo que tiene que hacer todos los días de la mejor manera y en todo caso el dinero va a ser una consecuencia que va a aparecer en la vida de la persona en algún momento pero las personas que dicen no estoy aplicando ley de atracción todo el día obsesivamente pienso en dinero quizás no estás vibrando en la abundancia sino que todo el día ponés de manifiesto que te falta el dinero dinero y de pronto la persona a veces tiene tan poca sabiduría que de pronto gana dinero no saben qué gastarlo no sabe cómo utilizarlo no sabes ser feliz con la herramienta llamada dinero tampoco cosa que también sucede mucho y no vean por televisión la gente famosa que hace películas en hollywood ahora están dando un juicio de johnny deep y fíjense cómo él y ella utilizaban el dinero habrán hecho un montón de cosas bonitas pero para autodestruirse o sea a veces se puede tener mucho y se puede ser muy autodestructivo muy poco luminoso entonces al final todo el dinero y toda la fama sirve para autodestruirme y para consumir porquerías y sustancias y mezclar y el falta el trabajo de la de la conciencia de sentirse abundante pero bueno mucha gente cree que tener y que los demás te admiren y apoyen eso es lo único que verdaderamente le da valor a muchas personas no entonces nos agarramos en el afuera para sentirnos valioso y eso peligroso eso es peligroso porque todo el mundo no puede amar no puedes desear las mejores cosas pero internamente nos sentimos solos y o solas y desgraciados o sea desgraciados en el sentido de que no tenemos gracia no conectado a lo espiritual y vibrando en la carencia y alguien ve a una persona así dice no rodrigo tiene todo no ve los autos el dinero el reconocimiento en las redes sociales mire todas las personas todas las mujeres que se enamoran de este hombre o todos los hombres que se enamoran de esta mujer fíjese la persona por dentro está vibrando en la carencia y nosotros hacemos un montón de suposiciones sobre personas que ni siquiera conocemos vemos una imagen en una película y creemos que conocemos a la persona y todo lo negativo tiene un porqué todo lo que sucede que no nos gusta o parece hacernos mal o que casi nos destruye tiene un porqué y tiene un para qué no se puede a veces comprender en el mismo día uno puede intentar lo mejor posible de manera luminosa si es posible sin pensar tanto en el resultado la acción pura en la magia lo ideal que es muy difícil de hacer es la acción pura yo hago algo que está bien porque está bien y porque me hace bien no hago algo porque quiero conseguir tal resultado como somos seres humanos pasa mucho de eso no nos pasa no inclusive a mí en mi día no yo quiero hacer esto esto y esto y cambiar la vibración y ser una persona de esta manera y de esta otra porque quiero que tal persona vuelva a mi vida y yo te diría hace todo eso sin pensar en el fruto y en el resultado no pensar obsesivamente todos los días quiero que la persona vuelva y vuelva y que vuelva y que nos amemos y seamos felices bla 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 enfocate en hacer tu trabajo el que sea de la mejor manera de la forma más consciente todos los días sin pensar en el resultado eso es la mejor que se pueda lo mejor que uno pueda pero empezar a darse cuenta de estas cosas el que no entiende nada de todo esto y está atrapado en hago todo para conseguir algo no importa qué es lo que hago lo que importa ese no importa los medios lo que importa es llegar al fin el que sea bueno esa persona todavía le falta como un trabajo interior y en algún punto uno se da cuenta que las cosas hay que hacerlas bien porque corresponde hacerla bien porque nos hace bien porque vibramos más alto y cada uno encontrará no cuál es su receta interna o qué le parece lo que es estar bien o hacer un trabajo espiritual si si usted utiliza la metafísica las afirmaciones las meditaciones algún ritual yamánico todo para estar mejor entonces usted se siente más conectado más espiritual acepta más la realidad pase lo que pase va purificando su mente no va perdiendo energía en lo que la mente le presenta todos los días hoy te presenta la mente que tu mujer te dejó hace 10 años y vos seguís enojado hoy y te atrapa hoy el pensamiento bueno todo eso siempre empezamos a trabajar nos vamos a dar cuenta que esas cosas cada vez nos pasan menos que nos atrapa el pensamiento nos vamos a sentir más luminoso y vamos a dejar de pensar tanto en el resultado con nada vamos a pensar en el resultado ahora cuando pensamos todo el día en el resultado es porque falta trabajo y es así no es de otra manera lo mejor sería la acción pura empezar a hacer las cosas de una manera que uno considere que son más luminosa más positiva porque simplemente está bien nada más porque te hace bien porque vos consideras que eso es lo correcto nada más por supuesto que yo trabajo con toda clase de personas que enfocan esto de distintas maneras bueno si yo hago todo esto porque quiero tal cosa rodrigo y sin tal cosa mi vida es una mierda no lo creo yo así pero yo comprendo que la persona está en un proceso donde si yo le digo todo esto no lo va a captar me va a mandar al carajo probablemente no y haría bien seguramente más bien hay que empezar a trabajar y en él en un proceso donde vos ayudas a la persona a trabajar con su deseo y la manifestación del deseo como hay un trabajo interior el trabajo interior va despertando a la persona y la persona va empezando a entender la realidad de una manera más profunda cada uno dentro de sus posibilidades entonces la persona va bajando el nivel de ansiedad de pensamiento obsesivo y empieza a darse cuenta que hacer algunos de los trabajos ejercicios que yo propongo como de otras miles de personas que proponen cosas parecidas pues no estoy diciendo yo sea el único empieza a hacer que la persona se conecte internamente se sienta bien se sienta más luminosa baje el nivel de intensidad baje el nivel de obsesión y hay más posibilidad hasta de que te funcione y se manifieste tu deseo y funcione o si las cosas se dan vuelta y no salen bueno todo el trabajo interior te lleva a una mayor posibilidad de aceptar y de estar en paz y de abordar un camino nuevo y no de decir en mi vida no tiene sentido si tal cosa no pasa me muero mi vida no tiene sentido yo de estas personas he atendido miles no siguiendo los procesos míos no sino también me refiero a personas que me hablan una vez me dicen esto y dos tres cuatro cinco años después la persona que supuestamente decía que su vida no tenía sentido si tal deseo no se manifestaba tal deseo no se manifestó la persona cayó en un pozo oscuro en el pozo oscuro se despertó empezó a madurar evolucionar volvió a enamorarse volvió a vivir hoy es feliz entonces aparece y dice recuerda que yo le decía esto y esto lo digo pues me pasa muchas veces usted me dijo esto y que lo mandé al carajo que como me decía esto bueno hoy estoy bien me di cuenta lo que usted me decía me volví a enamorar volvió a tener proyectos volví a vivir o me saqué de encima a una persona que me jodía la vida y vuelvo a creer en que se puede vivir y se puede estar bien y bueno eso pasa eso pasa entonces a veces las personas creemos que estamos en una situación donde ya no va a haber vida y tenés todavía si vos en perspectiva pudieras ver las cosas tenés todavía 40 50 años de vida y no lo estás viendo y si te quedara poca vida con más razón más rápido hay que despertarse porque nadie sabe cuánto va a vivir yo no sé si me levanto mañana y me muero o vivo 50 años más como mi abuelo que murió a casi a los 90 que sé yo si yo voy a vivir cinco minutos o 40 en todo caso años más porque tengo 50 no lo sé la cuestión es que hay que aprovechar el tiempo porque sólo hay un momento presente el futuro se va construyendo no hay futuro en este momento uno lo va construyendo entonces mayor aceptación mayor mayor conciencia mayor menor dramatismo no con los pensamientos que vienen para eso hay que trabajar la meditación para no obsesionarse con todos los pensamientos que vienen con todos los deseos que tenemos que invaden toda la realidad y la persona entra en un colapso mi vida es un desastre rodrigo a partir de que pasó esto y esto se arregla y pienso todo el día en lo mismo yo voy a volver a estar bien pero veo que cada día estoy peor claro porque estás en la obsesión todo el día no podés salir de la obsesión yo estoy vibrando en el amor porque pienso en una persona todo el día no estás vibrando en la obsesión estás vibrando en la carencia porque decís yo necesito esto para ser feliz no te estás reconociendo como persona luminosa feliz que eso se energía por eso los las afirmaciones que son una herramienta muy simple genera muchísimo bienestar en las personas porque las personas volvemos a decirnos cosas que hemos olvidado cosas nos decimos que sabíamos antes de venir a este plano pero cuando venimos a este mundo adoptamos este cuerpo con el que nos identificamos perdemos la memoria de cosas que están dentro nuestro no que somos luz que somos amor y sin embargo a veces lo repetimos pero no lo creemos entonces nos sentimos desgraciados buscamos el amor afuera si alguien nos ama bueno nos podemos sentir fantásticamente bien pero si alguien no nos ama no encontramos el amor interno nos sentimos abandonado por todo nos sentimos la miseria absoluta todo lo que pasa pasa como aprendizaje bueno no sé hablé de todo esto bueno la idea es ver si hay alguna pregunta que veo que hay